Buenas noches. Hola, soy Carolina. Mando saludos a la gente de Fort Morgan y en especial a mi esposo Luis Carlos Vega y mi hija Carlita Vega. Gracias. Hola, yo soy Adira Longoria Vega. Le mando saludos a Zacatecas y Chihuahua, en especial a mi papá y tita que son de Zacatecas. Gracias. Saludos. Hola, me llamo Gemma y le quiero mandar saludos a mi padre Luis Longoria. Te quiero mucho. Gracias.